Sigo siendo aquel, a pesar del silencio, del aplauso, el beso, aún sigo siendo aquel un eterno solitario, detrás de un escenario que propieda un poco de todos que vuelve a equivocarse y siempre vuelve a levantarse y que ama con la fuerza de un loco. Sigo siendo aquel, que tu amor es un lechazo de ver. Sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos. Sigo siendo aquel, que vive cada noche a las estrellas. Y siempre les pregunto, al igual que tantas veces, se está durmiendo en ella. Sigo siendo aquel, que vive cada noche a ti, que vive cada noche a las estrellas. Y ahora es tu amor, no queda por vos Será, será esta idea que ya nunca ha sido mío Y ahora es tu amor Y ahora es tu amor, no queda por vos Estuve enamorado de ti Y ahora es tu amor